Sean todos bienvenidos. Bueno, en esta oportunidad queremos conocer lo que se realiza en el Instituto Paraguayo de Artesanía, Cede Limpio. ¿Qué les parece si me acompañan para que veamos qué tipo de trabajo están realizando los artesanos? Acompáñenme. ¿Qué tal, Felipana? ¿Cómo te apuro? Bueno, estamos con la... ¿Pero qué nombre es tu nombre? Lordo Martínez. Lordo Martínez. Bueno, estamos viniendo a conocer un poco lo que hace gente de Lippa, ¿verdad? Si nos puedes explicar un poco de qué tipo de trabajo están realizando acá la señora. Bueno, en este lugar, este es un asignado que se está visitando, ¿verdad?, que tenemos mucha gente, gracias a toda la colaboración de ustedes, ¿verdad?, que están haciendo estas informaciones pasadas. Ella, por ejemplo, está haciendo cursos de manejo de máquina. Manejo de máquina es una máquina industrial, ¿verdad?, para que ellos sepan manejar. Luego determinado, este curso van a hacer corte y confeccionadora para poder hacer... ¿Son personas que están aprendiendo a manejar las máquinas? Por primera vez. Ah, por primera vez. Por primera vez, ellos están aprendiendo a manejar las máquinas industrial ya que este corre. Es una máquina que tiene mucha potencia. Entonces, este es un trabajo donde uno puede formar un taller y hacer miles de cosas, ¿verdad? ¿Qué tipo de, por ejemplo, de trabajo ellos pueden realizar con esta máquina y en cuánto tiempo ya la persona está capacitada para realizar los trabajos? Mira, los cursos de manejo de máquina duran cuatro meses. Pasando los cuatro meses, ellos ya pueden hacer ropa, buzos, pantalones, camisas, todo lo que más. Por supuesto que tienen que también distribuirse para corte y confeccionadora, ¿verdad? Pero como el IPA está, nuestra promoción es la artesanía, entonces, camisa de opoí, jade de lienzo, se puede hacer muchísimas cosas. O sea, en ese sentido, el profesor Aya puede también instalar su propia empresa también, ¿verdad? Ellos pueden instalar su propia empresa, así como ellos pueden ir a trabajar, por ejemplo, como posturera en algún lugar, en algún taller de postura. Perfecto. A ver si podemos ver un poco la habilidad de las señoras y... ¿Señora? A ver. Aparte de eso, ¿qué otros cursos están realizando, profesora, acá en la sede del IPA acá en limpio? De lunes también estamos dando flujos, ¿verdad? Los lunes estamos con, eh, aopoí, marroquinería, aopoí, ¿se conoce lo que es un bordado de aopoí, ahora? Después tenemos marroquinería, que es todo el juego, jugadores que tenemos, carteros, estos son los lunes. Martes, manejo de matemón, miércoles, cerámica, que le vamos a enseñar también lo que está haciendo en cerámica. Jueves en Bacayú, viernes tenemos ñandupí. Mucha actividad entonces en la sede del IPA en limpio, ¿verdad? Tenemos, mares, bien, alumnos. Más de, entonces estamos muy contentos. Correcto, también aprovechamos también de saludar al, justamente encargado de la sede del IPA. Claro. Carlos Bogado, ¿no? Carlos, una linda experiencia de contar un poco, eh, bueno, la ubicación para que la gente, más o menos, de Oriente, estaríamos detrás del jardín de los pollos, la sede de la sede de la sede, pegado a la parte trasera del jardín de los pollos. ¿En el jardín de los pollos? ¿En el jardín de los pollos? Sí. Bernalino Caballero, casi fruta 3. Sí. Que sería la avenida principal. Bueno, ¿y cuáles son los cursos, aparte, lo que nos estás explicando a las profesoras, que otros cursos están, ustedes, están dictando, Carlos? Los lunes, así como la profesora ya estaba explicando, ahora los lunes tenemos marroquinería, que sería el tema de forrado eterno, están haciendo, están aprendiendo a hacer carteras, billeteras, todo, todo de manera artesanal, de manera manual, sin utilizar máquinas. Los martes tenemos con ella manejo de máquinas, máquinas industriales, así como ya estaba diciendo, de verdad que sería buenísimo que las señoras, las amas de casa aprendieran a utilizar, así para buscar un ingreso extra en el hogar. Los miércoles tenemos cerámica, que te puedo mostrar los trabajos que hicieron ya en cerámica, los jueves tenemos en Cajeyú y los viernes tenemos en Yanduti con la misma instructora que está con el manejo de máquinas. Ahora, Carlos, ¿y los materiales los tienen que traer? Los materiales los compran los alumnos, que luego sería especial, entonces, fabuloso que ellos, una vez terminaron el trabajo, lo pudieran vender, que es lo que al final queríamos que comercialicen su trabajo. Bueno, una buena salida laboral rápida también para la gente. Es una manera de aprender un oficio artesanal. Ahora sí podemos mirar las salidas gerámicas. Vamos a mirar un poco por acá, vamos a entrar también a otro lugar, que están realizando otro tipo de trabajo, siempre con el Instituto Paraguayo de Artesanía, sede listo, estamos, realmente hay muchos movimientos, muchos alumnos y en diferentes especialidades. Acá tendríamos allá lo que tenía en la artesanía. Una de las muestras que hay que llevarlo al horno, se tiene que cocinar, se tiene que ilustrar y luego se tendría que pintar, ¿verdad?, que eso ya dependerá de cada alumno. Esto queda de un color diferente, según me explicó la instructora que está viniendo los días miércoles, a enseñar cerámica. ¿Hay entusiasmo de parte de la gente de Carlos? Mucho entusiasmo, así como tú diciendo la profesora, tenemos más de 100 alumnos. Eso quiere decir que hay una aceptación tremenda de parte de los alumnos en cuanto a aprender un oficio artesanal. ¿Pues sigamos los teléfonos, hay algún teléfono de contacto? Sí, te puedo dar mis números de teléfono, 0984-212-731 y 0985-517-064. Correcto, muchas gracias. No hay ningún problema, cuando quieran, esta es su casa, así como ya lo estuvo mencionando la profesora. Perfecto, muy amable. Muchas gracias.